Acompáñenme a tomarnos un shot de la información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, iniciaron su primera reunión allá en Ginebra, en Suiza. Ambos mandatarios fueron recibidos por el presidente suizo, Guy Parmelin. El encuentro tiene como objetivo que los dos líderes establezcan expectativas en lo que se ha convertido en una relación de confrontación entre ambos países. Bastante tensa, ¿eh? Estaremos muy al pendiente de todo esto. Mientras tanto, continuamos con más aquí en DPC.